Hola que tal, bienvenidos una vez más a este tu canal, yo soy José de Dinero Extra SD Bienvenido a mi canal personal José Vlog Bien, hoy voy a contestar otra pregunta que me hizo una persona, un suscriptor y también un miembro de nuestro grupo de Whatsapp Edwin Cepeda Me preguntaba que si tenía planeado hacer un video hablando de, o mostrando lo que yo utilizo para grabar video Para así el motivarse a hacer videos para Youtube, pero en realidad si lo tenía planificado pero quiero responderle a él y a varias personas que se preguntan lo mismo Que tienen ese deseo por empezar en Youtube, es que simplemente inicies con lo que tienes En estos tiempos ya prácticamente todo el mundo tiene acceso a un celular inteligente que tiene muy buena cámara Y es algo tan sencillo como tu, tomar tu celular, buscar la cámara Ay, estamos bloqueados Buscar la cámara y ponerte enfrente de ella Simplemente, siempre les recomiendo que graben de esta forma Así, nunca graben así porque queda una franja negra Así, como se está pidiendo a los lados Y se ve muy feo Entonces es bueno, grabar así para que se vea en pantalla completa en Youtube Y si es posible grabar con la cámara trasera Para que se vea con una mejor calidad Dado que la cámara trasera siempre tiene mayor resolución Y si desean poner un poquito más de estabilidad para no grabar en la mano Pueden conseguirse este pequeño accesorio Esto lo traen los palitos de selfie También lo venden individual Que esto simplemente ustedes lo colocan en su celular Denme un segundo Ustedes lo colocan así en su celular Y esto lo ponen en un trípode En la descripción les voy a dejar el trípode que yo utilizo Para que ustedes sepan más o menos lo que es Y también trae el accesorio Este accesorio Y ya simplemente con eso Tú simplemente tienes que tener claro Qué tipo de video que vas a hacer Hablar, si es un videoblog Así hablando a la cámara Tener una idea O si vas a hacer otro tipo de contenido Más adelante estaré haciendo un video Mostrándole lo que utilizo Y también los programas de edición que utilizo Y cómo utilizarlo De manera sencilla Para que todos puedan entenderlo Y no tener excusa Señores Vamos a trabajar con YouTube Vamos a crear contenido para YouTube Porque en la verdad Como veían en el video anterior Esto da muy buenos resultados en el tiempo Entonces Es simple En las manos En tus manos Tienes la herramienta perfecta Para iniciar a YouTube Inclusive No necesitas Por así decirlo No necesitas Tener Ni siquiera editores de video Claro Si tienes que hacer algo con calidad Necesitas editar el video Pero Como vemos Acá Vamos a buscar aquí La aplicación de De YouTube Como siempre Ustedes saben que este video Yo lo improviso Vamos a A ir acá Como ven Aquí sale una camarita No sé si lo puedan ver Como una camarita Simplemente con Darle un clip A esa camarita Se va a colocar Acá Ustedes le dan A ver Lo tocan Y ya ahí estaría la cámara Grabando directamente Para YouTube Ya simplemente Con darle a grabar Ustedes estarían grabando Un video para YouTube Luego cuando Terminan Le dan editar Y pueden acortar el tiempo Si al final Quedo algo mal Lo acortan un poquito Hacia atrás Y si adelante Quedo algo Que no quieren que salga Lo acortan Y ya simplemente Con eso lo hacen O sea ustedes pueden Practicar con su celular Hablando 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 De lo que ustedes Quieran hablar Hasta que lo tengan bien Lo graban directamente Con la aplicación de YouTube Y lo suben directamente A su canal Y punto O sea no hay excusa En verdad no hay excusa Para tener un canal de YouTube Dado que el mismo YouTube No da las herramientas Bien Espero que este video Le sirva A mi amigo Edwin Cepeda Y también a todas aquellas personas Que tienen esa duda De iniciar en YouTube Señores Vamos a iniciar en YouTube Que YouTube Esta plataforma Se va a poner muy buena Cuando Vengan las personas Que vienen Que va a ser un gran Tráfico Como el 40% De la población mundial No tiene acceso a internet Y a eso en el 2020 Estará resuelto Así que si empezamos Desde ahora en YouTube A crear contenido Buen contenido A dar información Y a dar valor Sobre todo Todas esas personas Van a venir A nuestros videos Y así que ya saben Lo que eso significa Nada Nos vemos Hasta la próxima Yo soy José Dinero Extra RD Este es mi blog Personal José Blog Recuerda Que el problema No es el dinero Es lo que haces con él Bendiciones No es el dinero